¡Arriba las mujeres! Muchísimas gracias gente bonita Qué bonita noche Para todos ustedes Les traemos lo más nuevo de Legua de la Llave Dicen para los enamorados ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! Que me voy a saber Que yo te amo En realidad Que por ti Mi cariño no se puede Desgastar De que solo podré escuchar tu voz Se me quiere salir el corazón Debería saber que nunca te voy a dejar En la vida jamás Voy a dejar en medio de ti Solamente la muerte De cien nos puede separar Y vuelvo y seguiré Enamorado Te juro que eres el amor Te juro que eres el amor Te juro que eres mi total Felicidad Mi totala de envidia Lo mejor de mi vida Yo soy feliz Son solo veri de envidia ¡Vámonos! ¡Viva el amor y no la guerra! ¡Vámonos! 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 Te juro que eres el amor de mis amores, te juro que eres mi total felicidad. Mi total alegría, lo mejor de mi vida, yo soy feliz con solo verte respirar. El aplauso bonito para todos ustedes, los enamorados, muchísimas gracias.